Vale, la misma historia, pero hay que pasar por... Dentro... No, 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 perdón, 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 vamos a activarlo, por fuera, por fuera, ¿qué quiere decir? Si salgo de allí, si salgo de fuera, ¿vale? Si salgo de allí, ¿vale? Muy importante, estamos por fuera. Bueno, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Venga, agarró el equipo. A ver, ¿me escucháis todos por favor? Sí. Los clicos rápidos, salgan de aquí, por fuera, porque si no no hay como, no hay que decirse. Por fuera, fuera. Dale de fuera y entrego, exactamente igual. Una, dos, dos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 Sara, vamos, Sara, vamos, Sara, vamos, Sara. ¡Oh, no, no! ¡Correr, corre, corre! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Pobre tucano! ¡Más atrás! ¡Perecimiento! ¡A toda la garimita! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos ahora, Figueiredo. ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Selecteo! ¡Selecteo! ¡Que va a alcanzarlo! ¡Gracá! 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 ¡Ale! ¡Dos 1! ¡Ven a la vez! ¡Gracá! 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 ¡Sí! ¡Vamos, fuori! ¡Net!